Would you be the preacher, would you be my I still got a lot of shit to learn Historia que te viste, historia por hacer Porque nadie resiste, tus ganas de vencer Las mares, las estrellas, vivimos a partir De yernos y de cerca, nos traes hasta aquí Que toda la luz sepa, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Y la luz de las arenas, ya saca mi marín Soy yo, ya soy de ella, el rito que aprendí Chau!